Hola, bienvenidos. Les saluda su amiga Ana. Gracias por acompañarme. Hoy les traigo un video bien especial. Como todos los años les traigo un video sobre los geranios. Como ellos después de este duro invierno, un invierno muy frío, ellos están así de preciosos. Entonces yo encantada de traerles estas hermosas flores. Entonces hoy vamos a darles unos tips acerca de cómo abonarlos para verlos así. Yo estoy tan feliz de verlos a ellos bien florecidos. Este es un color fucsia. Como ya lo han podido ver en el video o los videos anteriores, creo que con este ya son tres años de que se los muestro cómo están de preciosos. Vean. Bueno, este es un color fresa. Me dijeron que así era este nombre, en color fresa. Entonces vamos a estarle quitando ya los botones, ya los ramitos de flores que ya han dado su floración. Vamos a quitarle las hojas amarillas. Entonces esto va a dar paso a que él eche más hojas o más ramitas. Todo lo que ya no les sirve, se lo vamos a quitar. Vean estas hojitas así. Se les quitan porque ya tienen así manchaditas. Les cuento que ya aquí ya comenzó a hacer un calor bien fuerte. Entonces hay que cuidarlos, hay que tenerles bastante agua. Yo los tengo en un sol parcial. En la mañana mucho sol, como unas cinco horas de sol o seis. Ya el resto de la tarde ya ellos están en la terraza, pero les llega el resplandor, la luz, todo el calor. Vean, esos parecen que fueran iguales, pero no, no son iguales porque este tiene en el centro unas machitas más fuertes y este no. Este es totalmente fucsia y este es un color fresa, me dijeron. Vean qué color más hermoso. Me encantan. Vean cómo es de hermoso, ¿verdad? que nuestro jardín se llene así de flores. Yo encantada, encantada, orgullosa de mis plantas. Bueno, entonces ya lo limpiamos. Ahora que sigue, Ana. Bueno, entonces vamos a ponerle este sustrato que aquí les voy a estar dejando como lo hice. Es una, le vamos a poner una cubetita de estiércol de vaca y una de sustrato de hojitas. Les voy a enseñar cómo está este sustrato. Bueno, déjenme irles muestro. Vean, con bastante, bastantes hojitas. Entonces lo vamos a estar poniendo aquí. Yo ya le removí un poco su tierra, es lo que hay que hacer, vamos a removerle un poco el sustrato y luego lo vamos a estar, le vamos a estar poniendo esto. Esto también se puede hacer con las violetas. Entonces, así. Un contenedor de, de, le voy a enseñar el contenedor. Déjenme un momentito. Bueno, un contenedor así. Bueno, después de que lo limpiamos, vamos a estarlo, se llama, abonando, porque yo no les he hecho fertilizante. Yo lo único que les he hecho es un abono. Aquí tiene una cubetita de estas de sustrato de abono de vaca, estiércol de vaca, y una de hojitas, sustrato de hojitas. Si usted no tiene sustrato de hojitas, pues le puede poner sustrato de macetas de interior, o sustrato para macetas. Entonces, aquí le vamos a poner, se siente un sustrato fresco. Entonces, eso le vamos a estar poniendo aquí. Este sustrato lo vamos a estar rellenando, como yo les digo, y así. Así para que ellas estén bonitas. Ven, ya está la primera. Ahora vamos a seguir con la segunda. Ven, esta ya la limpiamos. Ya la, eh, la vamos a poner por acá. Vamos a ver si no nos tapa aquí mucho. Vamos a bajar otro poquito. Bueno, ya está la primera. Ahora vamos a limpiar la segunda. También le vamos a quitar hojitas amarillas. Les cuento que este lo obtuve este año, por eso está un poco más pequeño. Y aquí está, vean, con esas flores preciosas en color naranja. Yo ando buscando el color lila, pero no lo encuentro. No sé si está solo en mi imaginación, pero yo sí sé que he visto, no sé si en mis sueños, un color lila. Y ese es el que ando buscando, pero no lo encuentro. Entonces, vean, así le vamos a remover el sustrato de abajo. Y le vamos a poner sustrato de hojita. Y estiércol de vaca, que es con el que yo fertilizo. Abono, perdón. Ese no es fertilizante, es abono. También, si usted quiere usar un fertilizante, lo puede hacer. ¿Por qué no? Para ayudarse, ¿verdad? Pero, aquí está. Vean qué hermoso está este color naranja. Vamos a estar agarrando este otro. Vean, este es un color rosado, pero también en el centro tiene esas tonalidades de un rosa más fuerte. Bueno, entonces, este también lo vamos a estar fertilizando. Le vamos a estar moviendo su sustrato para que le llegue hasta sus raíces este abono. Entonces, es fácil. Sustrato y sustrato de hojita. También puede ponerle sustrato para macetas de interior, cualquier sustrato. Y el abono, cualquier abono que usted tenga. Puede ser humo de lombriz. En un video anterior, del del año pasado, yo le dije, le puede poner humo de lombriz alrededor. O estiércol de vaca también, lo que usted tenga. Pero, como a los míos les hace falta sustrato, pues, yo lo estoy haciendo así. De ponerles sustrato y abono. Todo debe ser orgánico. Bueno, en mi caso es orgánico. Usted puede recoger esas hojitas debajo de los árboles. Les digo de que ahí hay, tenemos un tesoro debajo de los árboles. Todas esas hojitas son buenas para nuestras plantas. Miren, miren. Ahí están las hojitas, todo. Si, de preferencia, de preferencia si ustedes pueden conseguir un árbol con hojas pequeñas, eso sería hasta mejor. Y si no, pues, usted las tritura bien, las pone en un contenedor tapado y las deja ahí. Cada vez que se acuerde, las sigue triturando. Pónganse unos guantes para cuidarse sus manitas. Y así es como ellos van a estar de precio. Bueno, aquí ya tenemos dos, tres ya hechos. Vean, este es de color rojo. Este sí es totalmente rojo. Ay, ya no me dejan espacio, chiquitas. Vean, este sí es de color rojo. Entonces, ellos, este año que pasó, fue un invierno bastante fuerte. Entonces, sí, yo creí que los perdía, pero aquí están. Preciosos. Ellos ya llevan más botoncitos. Y así los vamos a limpiar sin miedo a quitarle las hojas. No hay que tenerle miedo. Esas hojas, ellos van a dar más hojas, más ramitas, por esas hojas que le estamos quitando. Aquí está. Y también, en el invierno, cuando, si usted vive en un clima frío como el mío, y los quiere resguardar dentro de casa o en un invernadero, pónelos. Yo les traeré ese video en octubre, cuando los vaya a podar. Estos van a crecer. Este va a crecer. Este se los mostré en el video de cuando, en el invierno, hubo una alarma de tornado aquí. Y hubo un viento bien fuerte. Le cayó una maceta, se quebró todo. Pero, aquí está. Yo creí que se lo había perdido, pero no. Él sacó sus ramitas. Siempre es de que cuando miremos así, que alguna maceta ha perdido todas sus ramitas, dejemos, aunque sea ese tronquito de la plantita, cuidémoslo, que él va a echar sus ramitas, sus hojitas. Bueno, entonces, así ya hemos calzado. Yo así le llamo, calzar o abonar. Ya hemos abonado la mayoría de ellos. Vean. Qué preciosos. Este sustrato se siente tan fresco, que así lo van a sentir ellas ahí, fresco. Porque ahorita hay que prepararlos, porque viene ya el verano. Vean, ya lo abonamos. Yo recuerdo que en mi casa le llamaban calzar. Decían, vamos a calzar y abonar las plantas. Bueno, entonces ya las abonamos. Aquí están ya abonadas. Ahorita vamos a abonar el grandote, amigos. Bueno, ahorita vamos a abonar este grande. Vean qué grande se hizo. Me encanta. Está lleno de flores. Vean, y más flores. Pero, no sé, da sus ramas bien enormes. Creo que te voy a tener que ponerle algo. Así como a este le puse algo para sostenerlo. Porque está bien enorme. Y todas sus hojas están bien, a pesar que aquí ya empezó el duro calor. Tenemos como unos 4 o 5 días. Y él está muy bien. Así que vamos a remover un poco el sustrato. A moverlo para que este sustrato le llegue hasta sus raíces. Para que haga efecto. Y así le estamos ayudando a él. Vamos a remover un poquito y luego se lo ponemos encima. Es solo para ponerles este sustrato. Que aquí le voy a estar, aquí le voy a estar dejando como es. Pero es una medida de sustrato para maceta. Y una de estiércol de vaca. No sé, yo ando abonando todo ahora con estiércol de vaca. Y me ha ido muy bien. Ustedes saben que aboné las violetas, las fucsias, las aboné con esto. Y que ustedes pueden mirar la floración. Que a pesar de que yo vivo en un lugar donde el invierno es fuerte. Pues aquí están mis geranios llenos de flores. Entonces así pueden hacer ustedes un sustrato. Ya para el sustrato normal de ellos les puede agregar perlitas. Si ustedes viven un clima como el mío. Les puede agregar perlita para que filtre un poco más su agua. Bueno, y quedamos cabal con el sustrato. Quedamos completos con el sustrato que preparamos. Vean, como es solo para rellenar, se puede decir. No es para total la planta. Entonces sí pudimos, nos sirvió todo esto. Bueno, entonces así es como están año con año mis geranios. Yo se los traigo todos los años para que ustedes miren cómo ellos florecen. Bueno, entonces los tips es. Número uno, un buen sustrato. Un buen abono. Número dos, limpiarlos. Cada vez que ellos se sequen sus flores, limpiarlos. Yo estos no los había removido porque lo quería hacer aquí mostrándole a ustedes. Pero yo siempre ando quitándole los ramitos que ya están próximos a secarse. Yo se los quito. Porque este, vean, ya está casi culminando. Entonces se lo vamos a quitar. Para que él de paso a la siguiente floración. Yo encantada, feliz con mis geranios. Vean qué floración tan hermosa. Y aquí me falta el rojo que por acá está. Aquí me falta el rojo. Vean el fucsia, el color fresa que es diferente por sus manchitas en el centro. Y este color naranja que lo obtuve ese año. Este qué. Estos cuatro son los que yo he tenido siempre. Así que, miren. De prueba un botón como dicen. Así están ellos. De hermosos. También uno de los tips es cambiarle el sustrato cada cuatro meses, cada seis meses. Le pueden ustedes cambiar su sustrato. Yo desde ahorita se los voy a cambiar en el mes de octubre. Para ya resguardarlos con un sustrato renovado. Yo pienso que eso es lo que hace que me den esa floración ahorita. Esta ya es la segunda floración. Ya ellos como en febrero y marzo dieron una floración. Esa es segunda floración. Pero yo siento que es una de las más grandes. Y luego así siguen ellos floreciendo. Entonces, también si ustedes los van a resguardar dentro de casa, que estén en un lugar fresco. No con la calefacción directo hacia ellos porque eso no les gusta. Con eso se van a morir. Y el frío tampoco les gusta. No les gusta el frío. Senos mueren. Igual. Me gusta tenerlos toda la mañana como hasta la una o dos de la tarde en pleno sol. Luego, después de la una o dos de la tarde, ya ellos se quedan, como les digo, ya solo con el vaporcito, el reflejo del sol. Ya no se quedan en lo fuerte del sol. Entonces, también cuando va a regar, no le moje sus hojitas y menos sus flores porque son delicados y ahí es cuando los puede atacar las plagas. Cuando mire usted pétalos dentro del sustrato, retíreselos para evitar así plagas. Bueno, estos son los tips que a mí me han servido. Si ustedes creen que ustedes tienen preguntas, si ustedes tienen preguntas, háganmelas saber. Y yo les contesto por si quieren saber algo, otra cosita que se me haya olvidado acerca de los jerárquicos. Así que, muchísimas gracias por haberme acompañado. Yo, bien feliz de que ustedes estén en mi casita. A los nuevos que han llegado, bienvenidos y muchísimas gracias. Sin ustedes, este canal no estuviera aquí y entonces no pudiera yo traerles y compartirles el amor por las plantas. Así que, ayúdenme, regálenme un like, suscríbanse, compartan y comenten. Así me están ayudando a llegar más lejos con este amor por las plantas. Y si en algo les podemos ayudar, pues aquí estoy y aquí aprendemos juntos y aquí compartimos todos los tips. Todo esto que yo les comparto es lo que realmente yo hago con mis plantas. Por eso les muestro aquí. Aquí les dejaré cómo mezclé el sustrato para que vean. Aquí ya se los puse, se los puse enfrente de ustedes. Ya ustedes miraron cuál es lo que yo utilizo. Y también en un video anterior le he dejado cuál es el abono de vaca. Así que, muchísimas gracias por haberse quedado conmigo. Y será hasta en una próxima ocasión. Cuídense mucho. Dios los bendiga. Y hasta pronto, si Dios así lo permite. Bueno, vamos a usar un contenedor de sustrato de hojita y palito descompuesto. Y también uno de el abono de estiércol de vaca. Esto es para abonar los geranios. Por eso estamos poniendo bastante de estiércol de vaca. Porque es para abonarlos. Ya ellos tienen su sustrato con bastante drenaje y todo. 50% orgánico y 50% mineral. Entonces, si ustedes ya esto lo quieren usar para las fucsias y para las violetas, le tienen que agregar perlita o alguna otra cosa que sirva para drenar bien el sustrato. Entonces, con esto ya nuestros geranios estarán floreciendo como están los míos aquí con muchas flores. Y ellos van a pasar floreciendo todo el verano con este sustrato rico en nutrientes. Bueno, espero les sirva. Y aquí les dejo como hago yo mi abono. Y aquí les dejo. Y aquí las dejo. Gracias por ver el video.